¡Caki Influencers! ¡Gracias, gracias! ¡Aquí! Un momento, tu cara me suena. Claro, soy un Kaki Influencer como tú. De hecho, soy Juan Rabuquer. Cada día somos más. Somos más los que elegimos dar raciones de vida para el campo, los que elegimos apoyar a nuestros agricultores, en definitiva, los que elegimos buquete. La verdad es que me encanta que me elijéis. El Kaki, siempre buquete.